Hola, buenos días. Para empezar, para empezar, para empezar. Todo esto, bueno, antes de la presentación. Bueno, es una pequeña introducción a lo que es MESA y el caso que estamos en el caso crítico de las notificaciones. Primero, hablar un poco sobre mí. Yo, como instructor, trabajo en una empresa que se llama IGAIA, una empresa de software libre que está en Coruña, del fondo del 2001, y yo llevo trabajando en ella desde el 2006. Ahora mismo trabajo, pasando varias partes de IGAIA, pero ahora mismo trabajo desarrollando el equipo de gráficos de IGAIA y desde el 2015, el trabajo desarrollando rayos libres gráficos, sobre todo para la gestión de IGAIA y la de corazón. Entonces, acabo de ver rayos gráficos, ¿qué es un error gráfico? Pues un error gráfico es lo que el procesador que más se conoce, el borrador, un dispositivo de vida, la CPU, pero aparte de eso se presenta algunos que son específicos a ciertas tareas. Está el DSP, que es utilizado para el instrumento de señales, está la GPU y está la GPU, que es el procesador gráfico, que es el certificado para utilizar el tratamiento de imágenes. Por ejemplo, el videojuego, el vector, el vector, el vector, el vector, el vector, el escritorio, para que les haya más efectos, y todo lo que sea el denominador de imágenes. Importante, ¿qué es un error gráfico? Cada constructor, cada hardware, pues cómo se vendiliza, qué es lo que hace, tiene una serie de comandos, una serie de registros que habilitar, y claro, pues alguien que está desarrollando una protección gráfica, pues no quiere conocer todos los detalles de cada hardware. Entonces, al final, un error gráfico, así, muy alto nivel, tiene que ser como un puente, un productor, entre lo que es el hardware específico, y lo que el usuario quiere usar. Entonces, el usuario, ¿qué va a usar para hacer esos gráficos? Para representar esos gráficos en pantalla. Pues utilizar unas APIs estándares, unas interpretantes estándares. Hay otros fabricantes, por ejemplo, de Microsoft, y de Prococenal, y de SD, pero los estándares, multiplataforma, sistema operativo, luego, los más conocidos son OpenGL, que lleva con nosotros el año 2022, luego, unos años después, apareció el OpenGL S, ese es el de Embedded Systems, entonces, eso, pues, eso apareció, surgió un poco para los móviles, por lo que, si os veis, son casi 20 años, no, pero, 10 años entre uno y otro, entonces OpenGL, tenía muchas cosas, y los móviles no necesitaban, y queríamos, más bien OpenGL, también empezó a tener varias interfaces, pues, que ya nos usaban, pero queríamos que OpenGL S, por un poco, empieza a tener interfaces, y a la vez, centrarse en lo que necesitaban los individuos. Luego, más adelante, ya en el 16, ahora sí que son, casi 30 años, a referencia a las interfaces, Vulkan, en este caso surgió, porque, bueno, por 30 años, lo que es el hardware también cambia, entonces, el modelo, la forma de interactuar con el hardware, pues, ha cambiado mucho, pero, en ese pequeño, pues, se hacía mucha parte con la interna, que no era exactamente como se daba con Vulkan, con el hardware, con el hardware, pero Vulkan, es un poco, de llevar más el modelo, de lo que es, el hardware en ese momento, más a bajo nivel, y además, también un poco, lo que comentaba antes, en la rejelección de hace 30 años, con el que no es que había, es que se podía hacer lo mismo, de dos, tres, cuatro, cinco maneras distintas, porque, a partir de hoy, se hubiera hecho de una manera, y luego se ponía teniendo un mejor, o al menos, poder hacerlo, entonces, Vulkan también, de cierto modo, también un poco, limpieza de, 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 entonces, tal, lo que apunta, lo que comentaba ahora, es que, mientras que hay interfaces, que las, de, tiene un fabricante, como se usa en este producto, que tiene 3D, esto, es un escándalo de la industria, entonces, ¿quién lo define? ¿qué se añade, qué no se añade, y cómo se añade, a hacer más grandes? Bueno, pero vamos, eh, así, lo que vamos a hacer, entonces, nos vemos un ejemplo, eh, de, lo que sería, obergls, pues ahí podemos ver, no sé si lo tratan de veréis, pero, lo que viene de ser un código, que lo que hace es, define unos vértices, a los vértices, le asigna, un bajo, el memoria, lo que se usa, hay un vértice, que también se puede, se lo cocinan, los otros atributos, como el color, la posición, etc., y luego, se dibuja, este ejemplo completo, lo que hace es, dibujar un tema, de pantalla, luego, además, aparte de este acto, que es tu, con tu lenguaje de programación, el programa, y, 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 los vértices, ahora quiero que, se digan estos vértices, los vértices, que tienen estos oponentes, ahora quiero usar una textura, también, eh, estas actas también, proporcionan un lenguaje de serie, que es una lenguaje de serie, es un lenguaje de programación, de gráficos, lo que significa, estos lenguajes, se ejecutan, en la propia CPU, digamos que, están diseñados, para ejecutar, el término de la CPU, si entra mucho en detalle, la CPU tiene un modelo de trabajo, y la GPU tiene otro, en ese sentido, si os fijáis, una cosa que tiene mucho, eh, la pantalla es un, y si, entonces, una cosa que intentan las GPU, es poder ejecutar muchas cosas, eh, un, este modelo, que se suele llamar, una instrucción, múltiples datas, en ese sentido, las GPUs, en un alto nivel de la enciclación, digamos, entonces, es un lenguaje de serie, que están diseñados, para ser ejecutores de programación en la GPU, y poder utilizar, en la mayoría de lo posible, esas materialidades, cada apigráfica, que comenté antes, define al menos, una, por el efecto, en OpenGL, en inglés, se utiliza LSL, y en Buta, escribú, y luego, hay extensiones, que lo que te permiten, es utilizar otro lenguaje, la extensión OpenGL, que te permiten, empezar a escribir, 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 en el caso de Burkamp, normalmente, lo que se hace, es que tú, antes, si quieres usar otro lenguaje, pues, traduces a este lenguaje, entonces, esta transparencia, me sirve para mostrar, un poco, cómo es el lenguaje, de programación, y al final, es muy parecido al set, lo que pasa, es que tiene, constructores, bueno, tipos, específicos, de las que te busco, por ejemplo, vectores de dimensiones, vectores de dimensiones, etc. Y aquí, esto también me sirve para mostrar, que en la GTU, normalmente en la GTU, cuando haces, la dicha montaña, suele tener, varias etapas, varios estéticos, entonces, el más fácil de entender, es el, que es el más común, es, el de vértices, que es el de, fragments, tal vez, es partido de un píxel, lo que pasa, es que, es más, entonces, se llama píxel, se llama, programa de píxeles, pero, en los ejércoles, hay una fragment, porque, claro, cuando haces, muchas veces, aunque en píxel, ejecuta varios elementos, varios programas distintos, entonces, cada plano, cada plano, va a cada píxel, entonces, por ejemplo, imaginamos que, tú tienes que utilizar, un mar, entonces, normalmente, tú ocupas lo que es el mar, los vértices, imagínate, podemos tener, los vértices iniciales, ya, totalmente, fácil, que nosotros creemos, que haga olas, entonces, la primera etapa, por ejemplo, es el vértice, que es, le lleva un vértice, y tú, que es transformablemente, en lo más básico que se puede hacer, es la proyección, a la mitad, pero, si tenemos que sumar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué podemos formar? Pues, una cosa que se puede hacer, es aplicarle una función de sen o seno, dependiendo del tiempo, al momento del tiempo en el que estás, se suma, y alguna cosa más, que parece realista, y no solo unas ondas, totalmente, matemáticas, entonces, ahí podéis ver, bueno, a lo mejor, si te lo lejos, que a las partes, que a, a la parte de los, de las, se aplican, hay varios senos y los senos y los senos, en la final, entonces, después de pasar por esta cámara de gráficos, se calcula, por ser los senos y los senos, la posición final, se proyecta, porque, claro, vamos a decir, las condiciones y las dimensiones, se proyecta, para que se den dos, ahí va a ir a escase, pero luego, la parte, la otra más común, que es la de la misma, es ahí, claro, si quieres sumar, la normal es que, si quieres pintar lo azul, o que es el sol, o si tienes un reflejo, y entonces, ahí, pues, se hacen otros cálculos, se calcula en un final, y, y, se muestra el tamaño. Aquí en este esquema, se muestran otras etapas, que se forman adriendo, más adelante, hay etapas de, de selación, que lo que te permite es, pues, a lo mejor, tú no quieres definir, en tus datos originales, todos los vértices, y entonces, el desierto, lo que te permite es, pues, dividir, por ejemplo, con un millón, que te permite, también, te permite, indicar más información, sobre los vértices, y, una, etapa, una etapa, que me falta aquí, porque, también la GPU, como, es muy capaz, y, y se puede, como digo antes, estar muy orientada, a la paralización, también se puede usar, en casos, en que no queremos, mostrar algo en pantalla, sino, por ejemplo, para hacer cálculos, eso se llama, compute server, lo que hace compute server, es, en vez de mostrar algo en pantalla, pues, recibe, un bafo de memoria, y información, hace sus cálculos, y, hace ese recé, y, luego, el resultado, aparece, con otro, en, 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 para otra banda, por ejemplo, un ejemplo, muy, clásico, que se puede usar eso, es, por ejemplo, que quieres hacer, en algunos de mis juegos, que hay, en algunos nubes, en, 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 realizadas, eh, los cálculos, de donde van las nubes, como procesarlas, muchas veces, se hace, en este compute server, y luego, el resultado, se utiliza, en, 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 en cualquier más, más tradicional, de ver, de los cálculos, que se ha salido. Entonces, lo que comentaba antes, que me coló un poco, interesante, es, ¿quién define estos estádales? Eh, al principio, eh, es un consorcio, llamado Cronos, este consorcio, están varios, eh, los más importantes, claro, son los que más, son NVIDIA, AMD, también está Intel, que es fabricante de GPUs, pero también están, empresas que utilizan gráficos, eh, de tal manera, que, como para que se les discuche un poco, lo que están diciendo, no las APIs, pues, vamos a escuchar un poco su opinión. Entonces, el monsocio, eh, define, eh, y decide, qué es lo que va a ir, bien, a, 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 También define OpenMax y es de muchos otros estables. También, por ejemplo, WebGL es una interfaz que define cómo hacer gráficos dentro de un browser. Al final, es parecido a TGL, pero orientado a la web. Y entonces, claro, la pregunta es, vale, tenemos unas interfaces. Hay luego los fabricantes de Howard, que tienen su JTU, que cada una utiliza su manera de crear los dibujos. Entonces, si alguien por ejemplo dice, ah, bueno, pues llegamos a un fabricante y hay una JTU. Queremos hacer un trabajador. Tenemos que empezar de cero, pues gracias a software libre no hay que empezar de cero. Entonces, el proyecto, bueno, a lo mejor tenemos otro proyecto, pero vamos, el proyecto más conocido, más popular, asociado a crear planos gráficos, es MESA. Es la librería audio-sorte, que implementa su porte para OpenGL y otra, y otras APIs. Por ejemplo, yo antes mencioné que Cronos mantiene... Otro es OpenC, que es una API orientada a utilizar las GPUs, y otros procesadores, pero no exactamente para mostrar en pantalla un elemento gráfico, sino para usar la capacidad de la CPU para hacer puestos gráficos. Entonces, MESA también soporta eso. Vamos a entrar a la perfil y vulga, pero también soporta esas pesancias. MESA lleva con nosotros bastantes años. MESA fue creada inicialmente en los años 90 por unos sabedores más o menos ahora. Y su primera versión fue de 1925. O sea, que luego nosotros, pues, es más de treinta años. La versión actual de la 233, para que sea más fácil, tiene un patrón de nomenclatura. 23 es del año, y 3 es del trimestre. Entonces, si digo cero, pues, se van haciendo superlaces, se van haciendo superlaces. Entonces, esto es un poco, no voy a tener muchos detalles porque no se me da tiempo, un poco el diagrama de lo que te comporte la MESA. Es decir, tú, en tu... En el arreglo del diagrama, tú tienes, cuando le pones computer game, que vale para cualquier aplicación que hace gráficos en 3D, esa aplicación tiene información sobre la geometría, información de las pinturas, del sonido. Entonces, tienes que interactuar con el sistema de ventanas que tienes en el uso de lo operativo. Y luego, para lo que es la parte de dibujar, utilizando la generación de la generación, pues, utiliza el driver que responde. Ese driver implementa, o bien la API de Google, o bien la API de Google. Una vez que el driver quiere decirle al server, dibuja esto que tengo aquí, el usuario ha usado las APIs, me ha proporcionado toda la información en el site de dibujar. Entonces, utiliza la lequería DRM, porque todo esto, bueno, ahí, hay un momento en nuestro detalle, pero en Linux lo que hay es, espalda de usuario, que es un poco las aplicaciones de cada usuario, luego tienes el driver, que es un poco, ya, el soporte al computador. Entonces, llega un momento, como digo, hay que decirle al hardware, dibuja esto que el usuario ha definido, entonces utiliza el DRM para mandar esa información. De ahí, ya, el soporte en Linux de cada hardware, pues, se encargaría de aplicarse con el hardware y, claro. La comunidad de MESA está resolvida por voluntarios y empresas. Aquí estamos nosotros, está Instabal, está Google, está MED, Internet... Y, claro, lo que comento antes es que MED, como he dicho, MESA, 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 MESA. Entonces, se intenta un poco, o alonar la información y proporcionar el 10 estándar para todo el mundo, en esta ocasión de integrar los usuarios. Entonces, una, por ejemplo, una de las primeras cosas que tiene MESA es la gestión de llamadas a las APIs. La recolección de información, la configuración del hardware una vez, una vez tu usuario va llamando a... Buscar soluciones y limitaciones hardware, porque, por ejemplo, hay casos que, por ejemplo, OpenGL, te dice que tienes que soportar ciertos formatos de textura, por ejemplo. Vaya a buscarlo, esto no lo soporta. Entonces, MESA, por ejemplo, es... Bueno, pues no se soporta, pero nosotros, por algunas de las necesidades que tengamos, pues convertimos un formato a otro, por ejemplo. Es un ejemplo. Hay dos cosas que tienes que soportar. Y también, bueno, indicar a las aplicaciones los límites del hardware. Es decir, cada driver va a definir qué puede y no puede hacer, pero bueno... Al final, cada driver tiene que decir, de alguna manera, qué límites tiene, pero bueno... Cómo se pide, está extraído a la parte del área de MESA. Y luego, lo que comentaba antes de los... de los... de los negocios de SETI... Que está un negocio de información, dentro de los negocios de GPU... Una cosa que tiene MESA, ya extraído, es el hecho de... Bueno, al final eso es que tienes que compilarnos un negocio de información y que compilares. Entonces, digamos que MESA y en un compilador, por lo menos lo es... el front end de ese compilador. Entonces, eh... Tú, cuando defines una de las herramientas de ese ápil de la pregunta, es, ok, ¿quiere usar esto? ¿Se lo seguirá en el GLSL o en el SPIRUL? Vale, entonces, MESA lo que tiene es métodos y utilidades, y lo que hace es coge ese código fuente y lo comprime. Lo que hace, porque claro, como comento, puede ser GLSL o SPIRUL, entonces una cosa que hace es intentar representarlo en un lenguaje intermedio, que ahora tengo una mujer GLSL entre los meses, se llama NIR, entonces, transforma ese GLSL o SPIRUL, lo transforma en NIR, y una vez que está en NIR, le va pasando optimizaciones y procesos de mejora, que son comunes. Cada driver block está más interesado en llamar ciertos pasos de optimización de modos, incluso pasar de ciertos parámetros de optimización moda. Y en algunos casos, tú quieres que ese negocio intermedio, también le puedes hacer, porque por ejemplo, hay algunas KPUs que pueden no soportar cierto formato, o por ejemplo, no hacen automáticamente... BLEND BLENDING es, por ejemplo, si quieres una textura, lo que es pasar por encima, un efecto, por ejemplo, de XTAP, o... Entonces, tú no escribes esa por encima, sino que mezclas, eso se llama BLENDING. Entonces, hay algunos cargos que soportan BLENDING, y otros que no. Pero claro, esos cargos, sí que permiten tú definir esa operación de alguna manera. Entonces, en algunos cargos, tú le dices, pues mira, con esto y esto mezclamos, en algunos casos, tienes que tú implementarlo como el salvador, digamos, de la GPU, ese proceso. Pero muchas veces, tú eso, tú eres el desbloqueador y te dices... Mexamon, en algunos casos tú quieres, ver al hardware, el código, te diría Mexamon, en otros casos, ah, no, 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 no. Entonces, el propio NEAR implemente ese código, y... 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 Eso, digamos, es un poco el front-end, el front-end de... Luego, cada compilador, cada driver específico para cada cuadro tiene que implementar un backend. Por eso, recibe y diseñar, y al final lo que tiene que hacerse en ese lenguaje es convertir el backend en el sandalón final de cada drive. Luego tenemos una cosa importante en eso, una cosa que, claro, por el principio, cada uno en sí cargaba de que asegurase que tu drive estaba funcionando o no. Pero bueno, el proyecto está creciendo, cada driver a veces necesitaba modificar las partes comunes de otros drivers. Entonces ahora lo que hay es un CI, es Continuous Integration, integración continua. Entonces ahora mismo, si tu quieres frente a cualquier cambio en mesa, hay que cumplir cientos requisitos. Primero tiene que estar revisado por todos los drivers, es decir, yo no puedo hacer el código, mandarlo a la mesa sobre todas las partes comunes y decir, bueno, pues, hago con que se integra, porque no te lo tienes que revisar a alguien. Y después, en mesa, se han tenido ciertas P-switches, paquetes de pruebas, y no puede haber regresiones. Entonces, si tú intentas meter un cambio en mesa, y de repente, en otro driver, con tu propio driver, algo no es de España, te dicen, no, no puedes hacer el driver. Entonces lo más común es un T-S, es una teoría de pruebas de género, creado sobre todo por la gente de mesa, te ponen en el T-S, y luego lo otro, esta es el C-T-S. C-T-S fue, originalmente, un proyecto de Google, que utilizaba para probar sus propios dispositivos, pero luego, en otros, bueno, si yo recuerdo que tenía falta, había esta necesidad de que cada vez que alguien quisiera demostrar que su driver, había un pie con otro eje, que había que probarlo por detalle, pues, él tenía su propio T-Suite, y al final lo que se... bueno, perdón, el T-Suite original del cloro se llamaba CTS, la de Google se llamaba DQP. Y entonces lo primero que se hizo fue integrar una con otra, y entonces ahora está CTS y Google y TTS antiguo, lo que pasa es que los carácter son menos, y ahora están usando más los de DQP, que están viendo los DQP, y no tienen más, y más, y más, y más. Es una de las cosas que han pasado mucho en los últimos años. Cronos, bueno, Cronos, las empresas que produjeron importancia, porque es un problema que había antes que se miraba cada driver, pues bueno, pues ya está, el T-Suite hace un DQP y funciona más. El problema que había es que, muchas veces, una significación tan grande como DQP, es que a veces el comportamiento entre un driver y otro cambiaba. Entonces, pues, algunos se recordarán que a veces, como fue, como entre un driver, ya en el vídeo, por ejemplo, aparecía una cosa, y con todo y otra, pues aparecía otra cosa, o cascaba más. Entonces, una de las cosas que se me encuentro es que había que que comportar el comportamiento entre todas las implementaciones de la tecnología. Entonces, ellos hacen un ánimo, han hecho un ánimo de tecnología, es un fuerte, y las fuertes son grandes. Cronos, poco a poco, están más y más de desuso. Entonces, muchas veces, si intentas añadir un ánimo de ese ánimo, y te dicen, ahora estas CPS, ¿para eso? ¿Para qué siguen teniendo un desafío? Y otra cosa que se usa, además de, cuando estás desarrollando, que todo está funcionando bien, es que para que Cronos, oficialmente diga vale, un driver, este es el driver, un driver que se convulca, es decir, que pasan todos los CPS. Así que pasamos todos. Entonces, lo que comentaba antes, es que luego para tú meterme, un cambio en mesas, no puedes regresionar. Entonces, os he ocurrido, un mesas, un poco, un proyecto, paradoas, que eslova a varios, a muchos cargos, es decir, que en mesas, se proporcionan muchas bibliotecas mundiales, por ejemplo, en el caso del Vulcan, cuando apareció Vulcan, como siempre, el primer driver del Vulcan, luego apareció otro, que copió y pegó mucho, del primer driver, que fue el de INTE, todo apareció terceros. En el caso del Vulcan, dentro del platform, de, claro, cuando empezaron a ver ya, cuatro drivers de Vulcan, que cada uno estaba copiando y pegando uno del otro, pues empezó a hacer un esfuerzo, de normalizar eso, y otras partes que eran comunes, pasarlas a una librería común, dentro de mesas. En ese sentido, el curso de los drivers de Vulcan, según se va haciendo ese trabajo, la utilización, cada vez son más pequeños, porque, un partido de ese periódico. Entonces, como estaba comentando, MESA, porque no es parte común, y aparte, nos hace, un poco, proyectos para aguas, para los lugares de muchos, hardware, de INTE, de INTE, y van, y cuatro, y, 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 aquí, para poner un ejemplo, lo que decía antes, por ejemplo, este es el código fuerte, en, tenemos ese, de gd6, es una cosa, es una cosa, es una cosa, que es igual al logaritmo de dos, de un argumento y de otro argumento, lo sube Esto, como he dicho, MESA lo recoge, lo parsea, lo copila, van con distintos pasos de aplicación y entonces queda, pues, este de moda intermedio y además este de moda intermedio es común a todos los drivers de Intel que conste que MESA, de moda intermedios, también tiene 3 o 4, pero muchos son antiguos como el TSI, que ya no se usa, pero ahora se puede decir que por defecto el que más se usa y el que se recomienda que se use para algo que venga, que es MESA pero tiene esto aquí, que es un poquito menos y luego este, en un momento, es lo que digo, esto es un poco par de información que en un momento, es ligado a hardware específico entonces, por ejemplo, para el caso específico de Goffman, que es una empresa que proporciona un bot, que proporciona el instrumento de hardware y que es bastante común en los set of costs también proporciona el diseño de una GPU por ejemplo, que el ensamblador, el pasaporto, es esto que viene aquí creedme que esto es un problema y una cosa que viene aquí, si os fijáis, es que hay como dos columnas que estirán así y esto, explicaré un poco después, por qué hay y por qué para imprimir después del ensamblador para Goffman, pues que hay dos fondos y por qué menciona Goffman bueno, primero, bueno, estoy analizando otra vez os voy a explicar un poquito la celula de Goffman si os penséis bien, lo que viene de acuerdo a la mente cuando vas a utilizar toda la pantalla es cuando tienes una pantalla entera y tienes cierta información todos los rétices que vas a utilizar la pantalla entonces, en todo lo normal, lo que pasa es que tu vas pixel a piece sobre toda la pantalla o con toda la escena que tienes y vas enfrentando toda la pantalla bien, esto en un portátil normal en un aspecto de la pantalla de la pantalla de la pantalla pues sí, es lo normal lo que pasa es que luego en móviles, en elementos imprimidos hay unas limitaciones por ejemplo, de memórias entonces, lo que se hace es dividir la pantalla de tiles que se produce, por lo menos por lo que ha sido así en castellano mosaicos entonces lo que se llama tiles en un mosaico entonces lo que hace es dividir lo que vas a realizar en este pequeño escondito entonces, tú, en cada momento en memoria, sólo cargas por lo que necesitas habilitar de ese mosaico esto, es bueno, pues optimiza la memoria física porque se está tratando cada mosaico también la utilización de la memoria es decir, pues lo que todo está cerca, lo que se accede a esa memoria es más rápido y luego, sí, es verdad que tal el principio de trabajo funcional es decir, cuando te llega la información y la escena es el trabajo funcional de hacer los mosaicos pero, esto es común en los elevidos y en los móviles entonces, está claro que compensa que compensa hacer ese trabajo funcional hacer la división en mosaicos si os acordáis antes en los temas de esa etapa de los materializados entonces, por ejemplo, el más común vértices y lo que es el flamen pues esto significa que hay una etapa más que hay vértices bueno, se llama vértices green pero se refiere a la gestión de los mosaicos entonces hay una etapa más entonces uno puede pensar que bueno, si tienes que hacer todo el trabajo bueno, se compensa pues, está claro que sí está claro que sí porque, vamos es lo más alejado en la industria para los individuos y los móviles porque al final, claro lo que es el arte de la memoria es algo muy importante para los dispositivos sobre todo, otra cosa que tiene las criaturas de blockchain es que hay un tipo digital de memoria y eso significa que solo tienes un tipo de memoria por ejemplo, estas gráficas súper enormes de estas de Vibia que te dicen 4 gigantes de memoria solo para la tarjeta gráfica también tiene distintos tipos de memoria los de esos 4 gigantes de memoria pues, el gran espacio es grande o sea, las texturas pero luego tienes también varios tipos de más o menor rendimiento entonces, en realidad una cosa que tienes que hacer es estar gestionando bueno, pues para esto es también un tipo rápida para esto otra cosa o es lo otro en el caso del Vibia claro está pensado por los sistemas individuos por eso hay otros boxes y otros dispositivos entonces no se puede estar complicado con tantas cosas entonces lo que tienes es un sistema de memoria solo tienes un tipo de memoria tus texturas van en ese tipo de memoria tu serie compilado va a esa memoria los comandos que tú vas a usar para el cabo va a esa tipo de memoria entonces en ese caso como el tipo de memoria iba a ser toda igual de rápida como la utilización del ancho de la banda y de la caché es muy importante para conseguir mantenerlo lo que es el soporte de las funcionalidades que soporta estos G2s está sobre todo orientado a OpenGDS y en el que requiere video code 6 para los G2s el nombre de edad es video code que es el núcleo de vídeos y hay varios números 4, 2, 6, 3, 36 también para la búsqueda eso significa que hay varias funcionalidades de OpenGDS no van a estar soportadas para estos G2s pero bueno lo he dicho no es el mismo es el caso de uso normalmente OpenGL ahora mismo OpenGL también y veo que para OpenGL es orientado a un periodo de la cantidad de mesa es ahora mucha gente de OpenGL normal el clásico lo llaman OpenGL DEST está pensando para el DEST pero a ver tiene otro definimiento internamente estas GPUs lo que tienen es unos subsistemas que son elementos que se llaman GPUs que son que ejecutan el código y no sé si recordaréis que comenté antes que en el asambleador tuviera dos columnas todas las nuevas cosas que tienen estas GPUs que tienen dos unidades de procesamiento del medio eso significa que si lo gestionas bien puedes ejecutar hasta dos instrucciones puedes ejecutar dos operaciones por cada instrucción y yo se cuestionar bien porque claro hay que tener cuidado con si no hay otras cosas ante dos operaciones elimétricas a la vez no puede uno depender del resultado de otro eso significa que el compilador tiene que reordenar las instrucciones para aprovechar al máximo posible esta capacidad de ejecutar dos operaciones elimétricas a la vez y claro la pregunta es ¿por qué estoy hablando de Bob? bueno ¿cuál es el RAPI? la GPU que utiliza es el RAPI y ¿qué es el RAPI? el RAPI es una serie de dispositivos he pedido desarrollados por una empresa que se llama RAPI MiniFest cuyo objetivo original fue sobre todo la promoción de enseñanza de educación en escuelas a la vez en el RAPI el objetivo original era hacer un ordenador que fuera barato y que sirviera para que los distintos alumnos y los distintos colegios en ese caso se orientó mucho al reino unido la presión del reino unido entonces la idea es una cosa es una cosa pero no si el doctor que me hizo estuviera distribuido de las distintas escuelas y diálogas y de la manera de los alumnos pues pudiera tener un ordenador aunque no fuera tan potente como el del escritorio pero el cuadrado suficiente como para aprender el programa desde entonces ya que viene el modelo todo dificulado entonces se ha extendido su uso a los casos de uso y también llevo a más modelos o más o menor potencia el proceso de ese elemento implementado en la GPU es de roja y de la serie videojue aquí con un poco el tema y un poco los años en que cada un artículo salió a la luz digamos pero la primera salió a los 24 luego más o menos a los 3, 2, 3, 4 años conseguimos un modelo el artículo 22 2007 el artículo 26 yo creo que ahora mismo el artículo 23 debe ser la que ya se ha definido más la que no está más extendida por el mundo el artículo 24 salió en el artículo 19 y ahora hace poquito en octubre vamos a finales de septiembre el artículo 25 aparte de estas que son digamos los populares hay otros modelos hay los artículos hay otras que ya no tienen el gráfico y hay distintos muy curiosos casos de uso pero bueno estas son las más conocidas y más populares lo que viene siendo la idea que comentaba antes mini ordenadores pequeñitos por un precio asequible que estuvieran bastante obviamente ahora que se ha aumentado se ha seguido aumentando la potencia hay algunos casos por ejemplo para aulas ya digo los modelos más populares 3 y 4 que también son las más económicas y el artículo 25 ya es un poco más capacidad en el caso de uso que sin que se le haya actuando en agua pero a lo mejor también para productos que cubre transgurso en cuanto a la historia entonces sobre el tema de los radios gráficos en el caso del artículo 1 la 2 y la 3 el artículo que se refiere se llama vc4 y eso viene por videocore 4 porque supone que da soporte a la generación 4 de videocore yo soporto OpenHeading versiones por lo que ahora mismo OpenHeading están operando versiones de OpenHeading 4 o 6 y ahí soportan mucho hasta creo que hasta 1 o hasta 2 y OpenHeading es en el caso de la 3 4 y la 5 el ravell es distinto porque uno los cambios dejaron al entre videocore 4 y los siguientes con los siguientes indicantes y mejor mantener un driver aparte inicialmente este driver para este caso para OpenHeading se llama v3b y en el caso de Burkan v3b v3b inicialmente v3b se llamaba vc5 por videocore 5 pero luego se vio que ese mismo driver varía para videocore 6 en su momento cuando salió y ahora cuando salió también para videocore 7 entonces 4 de las generaciones y también un nombre que se empieza un poco para indicar que soporta varias generaciones de árboles de acceder entonces ahora aquí hablando un poco de nuestras experiencias personales sobre el desarrollo de nuestras tareas nosotros y GAL empezó a lograrse a finales de 2018 un poquito antes del lanzamiento oficial de la V24 para entonces vc4 y v3b existían y creábamos soporte para OpenGL y OpenGLS entonces nuestro trabajo inicial ahí fue consolidar y extender la facilidad de esos drivers de la facilidad pues OpenGL aparte de tener un núcleo de esto tiene que estar soportado si o si para que podamos decir que soporta esta versión del TG todo también te permite definir unidades estas a través de lo que llaman extensiones y si soportas bastantes de los aumentos de una extensión a lo mejor te da para decir que soportas la parte común de la siguiente versión del TG entonces pues durante ese primer año pues se dio se fue expediendo la facilidad y estabilidad de esos drivers y la V24 lo que comentaba antes de que Cronos para que tu puedes decir que soportas oficialmente una versión de OpenGL tienes que pasar todos los TG 3 y lo que tienes que hacer con formas que es que por el caso de la V24 para OTG se consiguió en 2020 y más o menos ese año se empezó a trabajar un poco antes en el driver de Vulcan para la V24 claro se puede decir que se empezó de 0 porque antes si querías usar Vulcan con la V24 no podías no había nada que podías usar pero claro entre comillas como ya comenté antes en mesa te proporcionan muchas cosas ya una cosa que te proporcionan es tu recibes el lenguaje de Seiders que es Spirub Spirub y te lo convierte a NIR que es este lenguaje intermedio y como la otra de aquí perdón es V3D una de las cosas es que tienes un compilador para compilar de NIR al ensamblador de V24 eso se puede reusar claro porque había una cesta que había que exportar pero esa parte común ya se estaba usando de alguna manera V3D tú para poder usar para poder decirle a la J2D quiero que me diga lo contrario que ni de tus omiseries ni de tus omifértices van a dar los comandos o la definición de esos comandos pues ya estaba hecha entonces digamos y es más en crear las primeras cosas que hicimos antes de crear realmente esas partes que veían los idiomas comunes pues estrellas un poco moverlas para la parte común para los actos otros también simulador otra herramienta que tenemos para poder usar para poder implementar los drivers es un simulador de la GPU y en ese sentido yo podría decir que el 80% del tiempo que esté desarrollando el driver estoy diciendo que no importa porque hay un simulador que no se simula la GPU que también tiene la ventaja de que uno no sé si escuchas la segunda vez que tú estás en un juego y te casca la GPU normalmente si te casca la GPU en el cual uno se va a la forra y muchas veces el sistema también se queda bloqueado una vez no sé si os pasó o una aplicación o un juego se queda bloqueado eso claro eso es porque algo ha pasado que se ha hecho mal un registro más utilizado o dos registros más empleados o un precio determinado que no se hubiera hecho un simulador la ventaja de eso es que tú tienes un casca un juego de la GPU lo que tú tienes es solamente un casca del simulador el simulador al final es un programa que tú puedes usar el programa de depuración para formas de computar y digan ah, esto aquí es que eso es esta cosa entonces lo dicho teníamos un simulador que utilizábamos pero como teníamos también usarlo para el desarrollo del driver de Burma y también poníamos una parte común o sea, lo abstraímos porque está bastante integrado con el driver pero pasamos a una parte común para poder usar entonces también una cosa que también como digo antes tú cuando tienes si quieres usar Burma para 24 no tenías nada como no había nada era también difícil para él echar trabajo porque claro si hay que hacerlo toda la vez y nada funciona ¿cómo divides? entonces después del trabajo de la extracción que sí que se puede dividir un poco el trabajo del driver de Burma empezó ya a votar que también trabaja con un compañero de Higali y su objetivo es conseguir el programa más sencillo de Burma que funcional en este caso es uno que ni siquiera usaba sails ni siquiera usaba Verde era uno que enviaba la palabra es más como comentaba antes son los dos permisos específicos como el CTS que te prueba todo pero no era un buen caso de uso para empezar a desarrollar porque eso al final utiliza varias dificultades porque pensamos que hay una funcionalidad en Burma o por ejemplo que te permite utilizar una textura con vídeo un tipo de texturas bueno pues normalmente lo que hacen ustedes es pues yo me cito mis vértices ya es una cosa les digo quiero que uses este formato de lectura me hagan dos dibújame me hagan tres porque me dibujan en un sitio y ahora claro tengo que comprobar que todo va bien entonces el paper de vídeo donde he dibujado copiado en un buffer y así y simplificando mucho por más cosas entonces claro si para un test tan sencillo bien soportar cuatro cosas pues IplusOST será muy complicado entonces el programa más sencillo que es y de Zola es un programita más infinito que lo que hacía es limpiar la pantalla es más como digo una cosa fundamental es copiar de un buffer a otro porque normalmente ese copiado de papel de memoria tiene una disposición de memoria distinta a la que tú quieres cuando tienes para ti pero no hay que hacer una conversión la ventaja que tiene la limpieza es que todo tiene que tener el mismo valor entonces una vez que se tuvo ese programa sencillo pero funcionando es decir un programa me incorporé a ayudar entonces decidimos tareas por ejemplo yo tenía una tarea que hice justamente lo que comencé antes el compilador de segres que correspondía de este combate intermedio que tenía esa al ensamblador de rojo que estaba hecho en V3D pues digamos hacer toda la contraria digamos en el labio de burka que estábamos haciendo para que se pudiera usar el labio de burka y en ese momento también nuestro objetivo era tener las cosas sencillas el objetivo inicial era conseguir ese labio de burka implementar la versión de burka 1.0 ya que hay en aquella nueva versión de burka lo que por lo menos implementar 1.0 y los requisitos mínimos de 1.0 es decir porque todos los drivers definen varias cosas pero no tienes por qué implementar las cosas que te permitan más especiales entonces nosotros la idea es implementar de 1.0 pero lo mínimo de 1.0 con unas pequeñitas excepciones sean cosas sencillas o que eran muy útiles o necesarias pues digamos que un poco como fue el desarrollo del driver a finales de 2019 se empezó por eso sobre todo lo que tenemos explicó la app de burka vamos a ver cuáles son las más importantes por cuáles tenemos que empezar cuáles son necesarias para obtener algo mínimo ya en enero conseguimos que es una cosa que se muestra mucho cuando tenemos un driver nuevo es conseguir un triángulo de corines entonces en enero se consiguió ese triángulo en agosto con fin se consiguió el soporte para como el para luto 1.0 y luego se siguió refinando porque en aquel tenemos algunos tests que no funcionaban y en octubre de 2020 se consiguió el documento de que antes nos diga vale este driver que tienes aquí es OpenGL pero entonces tienes que pasar por los tests y tenemos que verificar tienes que mandarnos los resultados y verificar que todo está bien entonces eso se consiguió en octubre de 2020 luego después de eso como comenté lo importante primero es conseguir la facilidad la facilidad mínima que sería vamos ir sin cerrar no se había mirado mucho el rendimiento entonces después de haber conseguido el sello oficial de todos los valores un aire desde el mundo 2.0 así que se trató un trabajo en rendimiento y también trabajo en aplicaciones reales por ejemplo una de las primeras aplicaciones reales que se usó es el port la webcam del QuakeCos y no del parte de ese pero no el QuakeCos sino el QuakeC1 que son los dos básicamente porque de todos los ports el QuakeC era que requerían menos cosas entonces pues en el momento pues eso era lo más básico que tenía ese centro pero porque esos ports son juegos clásicos pero lo que suelen hacer cuando intentan la webcam no solo es un port así en plan de edición directa sino que son en el caso del QuakeCos sí que se aplicaban bueno que digo que lo pido pero usando el QuakeCos pero usando el QuakeCos entonces ahí se implementaba inicial primero para que funcionara luego se ponen el rendimiento y luego sí que se fueron utilizando pues según se fueron añadiendo oportunidades y se pudieron probar los ports el del QuakeCos 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 se trabajó en rendimiento luego se añadieron se trabajó en el mismo máximo hasta que vimos que bueno estaba bastante cerca de que esto sea 1.1 entonces implementamos lo que faltaba y en diciembre en el próximo año o un año después conseguimos el serie conforme el serie inicial de esa versión 1.1 y un poquito menos un año después en el de julio de 2022 el 1.2 ahora mismo hay la versión oficial de URTAN en la URTAN en la URTAN 3 pero ahora mismo no es una oportunidad de llegar a ello lo que vamos a hacerse como en estos casos según veamos que se puede implementar y que es útil y que la gente lo está viviendo y si vemos luego oye pero estamos bastante cerca de Andrés pues ya pensamos en llegar a ese punto sobre el rendimiento una de las aplicaciones que usamos mucho porque es un poco una demo que llegaba al límite de lo que la DAS24 podía hacer son las demos de Unreal Engine 4 o sea Unreal Engine 4 es un game engine que es un engine para hacer juegos y cree que hay unos que tienen unas leyes entonces estas dos capturas de pantalla que veis ahí están utilizadas con las DAS24 entonces lo que se fue haciendo es esto empezamos a ejecutar las demos miramos el código que se genera comprobamos que pasa aquí lo que comentaba antes de que la DAS24 de Rolta pueda ejecutar todas las operaciones a la vez pero hay que tener cuidado con las restricciones una cosa en la que trabajó mucho pero claro lo más sencillo es ser lo más restrictivo posible y a la misma sospecha de rumbo de todas las pruebas no te dejamos de concentraciones pero claro entonces estás perdiendo mucho de lo que puedes hacer una cosa que trabajo mucho es que en todos los casos que fuera posible ejecutar dos operaciones en el método es poca destrucción otra cosa que también se pidió es que por ejemplo lo que comentaba antes que el acceso a memoria es importante operaciones aritméticas una vez que estás en la ejecución y ejecutándolas son rápidos digamos que tiene tiempo uno y un acceso a memoria es lento entonces por ejemplo si tienes un acceso a una textura porque tú por ejemplo ahí las paredes la información de que color es la pared pues también una textura pues a lo mejor esa incorporación de una operación aritmética bueno no me acuerdo pero si imaginemos dos entonces entre que tú llamas a dame esta textura hasta que tú puedas realmente usarlo y desde el tiempo pues imaginemos cuando usamos lo que pasa imaginemos cuatro instrucciones pero esta otra lo más evidente es que hablo durante esas constituciones no pones nada porque claro una persona un personaje o un juego lo que haces es poner color de esta textura y siguiente y lo uso aquí porque digamos mentalmente es lo más obvio pero claro luego tú lo que digo hay un tiempo desesperante que tú haces la textura y puedes usarlo entonces lo que haces es lo que puedes hacer con su compilador es en vez de meter instrucciones vacías es porque hay una instrucción vacía y no es que no hago nada espero, 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 espero pero lo que puedes hacer es distribuir tus instrucciones y meter ahí en esos huecos en vez de dejarlo la instrucción internacional hay tres instrucciones para que te cuidadas porque depende si es una instrucción o no entonces realmente es una cosa curiosa luego hay que decir desde el código ensamado al final porque el compilador te ha redistribuido las operaciones el orden de las operaciones que tenías en tu código original ya no sirven justamente para todas estas cosas entonces lo que se hacía es juntamente estas demos se obtenía el examenador al final se miraba uy, tienen pues lo que comentaba antes uy, hay muchos casos en que cada instrucción no ejecute las instrucciones vacías o uy, hay muchos casos hay muchas insenciones de operaciones que no hacen nada a ver cómo podemos evitar y con ese trabajo se llegó a mejorar en algunos casos pues hasta el 60% solo haciendo una solución un trabajo de meses pero cuando tienes este tipo de cosas se puede llevar una transición del rendimiento de este tipo de las operaciones ¿vale? y eso fue la de las 24 y ahora hace poco como comenté antes el 28 de septiembre a partir de las 25 en este caso hay un tema significativo en rendimiento y en funcionalidad por ejemplo uno es red de tallets es el objetivo que ha utilizado eso es porque tú por ejemplo cuando estás reutilizando o estás pensando que estás dibujando en un solo maje pero tú por alguna razón puedes estar dibujando en varios por ejemplo un caso muy típico es por ejemplo si estás en el área virtual tienes uno y otro o si quieres utilizar varios efectos en un solo paso te dibujas en el distinto entonces en la red de 4 el límite era 4 y en la red de 5 se le subió a 8 que es el mínimo que requiere la visión desde el tejido también hubo incremento en varios límites en el sentido de cuánto anónomo puede solamente puede ir por ejemplo cuantas texturas se puede hacer cada vez cuantos vértices cuantos métricos etc. también se soportan más formatos de imagen de manera activa porque yo os comenté antes que algunos formatos MESA se automatiza porque si no soporta este formato te lo arreglamos pero claro lo arreglamos nosotros significa que tiene que hacer esa transformación entonces hay más formatos de imagen de manera activa más operaciones en el procesador lo que os comentaba antes los procesadores prácticos y operaciones identificadas entonces por ejemplo pues es que las 24 para implementar tienes que hacer cuatro instrucciones pues por ejemplo dos instrucciones pues ahora hay operaciones dedicadas que es una instrucción y luego bueno aquí he añadido una lista de características pero lo que pasa es que claro eso lo significa pues pero bueno hay características que el pago en el interior de la red 24 no soportaba y es más David Lucas dice que no soportamos el pago en el interior de la red 25 es el que usaba otra cosa que en este caso como os comenté antes nosotros la red 24 aunque usamos mucho el simulador tenía un dato que porque no usaba los dos nosotros cuando acabamos trabajando con la red 25 no lo tenemos el dispositivo porque no existe entonces ya lo iniciamos que no salga en el simulador como en el caso anterior eso no había nada funcionando entonces ya edifica el trabajo también sin trabajo en el caso que yo no me acuerdo pero yo creo que por el simulador porque claro como para soportar un nuevo hardware en cuanto una versión inicial del simulador le hay que integrarlo pues como me dije estaba yo dedicándome a integrar ese simulador pues entonces yo tenía que hacer ese trabajo entonces como en otro caso yo seguía hasta el momento en el que algo funcionaba en mi caso yo llegué hasta un triángulo de tensión de colores solo que tenía un triángulo de un solo color de más rojo creo que no podías que se quitar más de un color y en ese momento empezamos a dividir tareas otra vez en este caso no solo fue aunque empezamos primero con el driver de Vulkan empezamos con el driver de Vulkan porque en Igalia hay más gente que está colaborando con y aportando a estos drivers y en el que había repetido pues hay cierta gente que está lanzando PGL cierta gente en relación de ventanas de sectorial me refiero a X y todo eso y nosotros estábamos con Vulkan entonces quedamos con Vulkan porque es lo que teníamos más bueno o lo que estábamos trabajando más al día a día lo digo por el momento que empieza que se ve que lo más que es la cooperación de Vulkan para tener P5 aparte de más funcionalidad y más más potente y todo esto hubo varios cambios significativos por ejemplo os lo comentaba antes de los retentiles que antes eran 4 pasaban a 8 eso significaba que el comando para decir mira quiero dibujar y quiero que dibujes aquí o aquí o allá eso se cambió entonces los comandos para decirle cosas al ejecutor administrativo donde lo otro hubo muchos cambios también hubo cambios como digo si había más operaciones del examenador bueno los que reúnen los comandos significa que había más y algunos también cambiaron los registros y también un cambio los registros porque bueno creo que todos normalmente en un perfil técnico tienen los registros donde se van entonces en la R24 había unos ciertos registros especiales y es más algunas operaciones exigían que la fuente el origen de las operaciones que habían ciertos registros eran 5 registros y la salida va a estar también en esos registros una cosa que se hizo en 2005 es que eso significó en realidad un tipo de registros especiales pero una parte está bien porque también porque a pesar de que había más continuidad de tener algunas partes del copilador eran más sencillas que el registro que había menos registros entonces aunque había varios cambios nosotros empezamos asumiendo que igual que este driver daba soporte con pequeñas generaciones de videocore la 5 y la 6 es más la R24 es videocore 6 pero cuando se empezaba a trabajar antes de nosotros por uno cuando se empezaba a trabajar en ese driver se había empezado con la videocore 5 y si uno tiene mucho empeño se puede buscar por ahí hay unos endoporces que tienen esa GPU pero no os preguntéis como se puede montar porque no hay idea porque os tratamos muy necesitados pero que funcione a 24 entonces nosotros empezamos con la asunción de que íbamos a poder usar el mismo driver no iba a pasar como que era 3 o 4 de que íbamos a hacer un driver en el estilo y bueno pues seguimos avanzando y sigo cambios aquí y allá y al final acabamos el driver y dijimos pues sí bien pero bien al final lo único que hay que hacer es aunque hay varios caminos del código bueno si estamos en esta generación hay que hacerlo de esta manera si estamos en esta generación hay que hacerlo de la otra pero bueno se han funcionado de una manera relacionada y llegamos al punto en que lo que decía antes de los test de FTS los test más oficiales para probar los drivers que los pasábamos todos pero sin haber probado una aplicación real porque claro el simulador es muy incómodo pero claro los test de FTS son test pues al final estructura unos cien mil unos cuantos cientos de miles de test el test individualmente es para dibujar una textura bueno 64 o 64 una cosa efectiva el simulador para aplicaciones reales no va porque vosotros eso si sois probado el ritmo supongo que sabéis uno de los test más clásicos para ver si la que funciona es el el GIAs es un granaje que van girando pues claro hoy en día es más sencillo que normalmente te queda no sé 300 o 6% o lo que sea usando el simulador claro el 4 o el 5 obtienes que da 1 o 2 6% entonces para aplicaciones reales es muy útil muy cómodo pero entonces lo más rarán con los dos contados por fin por fin que no es el dispositivo no es el dispositivo pero lo que es la parte del internet de los que usan el soporte ellos soportaban cada del 5 cuando lo digo pero se reconocía el GP1 los otros también los que usan 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 y además la cuestión es que nos encontramos varias sorpresas nos encontramos por ejemplo estas que comentaban Hay una diferencia en cómo se gestionaba entre uno y otro y no es porque la documentación no lo dejaba muy claro. Al final se tuvo que comprobar por prueba y error. Y esto no funciona porque será. Ah, este bit de gestión será de otra manera. Entonces tuvo que hacer ahora y toda la base. Y otra cosa que nos encontramos, había también documentación un poco incompleta. No solo en este caso, también en otros casos. La documentación que es bastante completa y realmente detallada, es para lo mismo. Si tienes un coche de cien o siete páginas, es imposible el punto de todo. Entonces, a lo mejor te explicas, pero no estaba claro. Algunos también lo querían preguntar, porque a cierto punto podríamos preguntar a la gente de Boston a través de la red de PIC. Pero bueno, la sorpresa un poquito más grande es que la versión que nos llevó, la versión final de A35, no exactamente la que estábamos usando en el simbador. ¿Por qué? Pues, no sé. Por un par de comunicación, o porque en un momento se decidió que era una generación que lo que se llamaba, por lo que nos llamaba la siguiente, y que era un poco por el camino. Entonces nosotros, en el proceso de trabajo con el simulador, asumíamos. El xeo 7.1.2, y la que nos llevó el xeo 7.1.6, ya veis, es el par del último bit. Eso significa que los cambios no eran muy grandes. Pero, y cuando los testes conmigo hay cientos dentro del test. Entonces esa diferencia significa que la segunda docena fallaba. Pero bueno, fallaba igual. Entonces, y además, yo lo menciono porque claro, ellos nos desvallaban y dijeron, porque vale, si estamos haciendo eso, ¿por qué te hacen? Y mi simulador funcionaba. Obviamente, el simulador, creo que es muy útil y además, va a ser un simulador muy completo, porque vamos, excepto casos muy contados, utiliza casi igual y igual que la ejecución del final. Todo eso nos está poniendo. Si estuviera siendo bajo, y nos juntan a la ejecución, que pasa. Y una vez que ya conseguimos, el soporte para el kernel, se nos van a dar a los sorpresos, ya sí, empezamos con gestión de aplicaciones reales, que como siempre, se encuentran problemas. Al final, el CTS es muy completo como sistema de prueba, pero claro, son unos tres estéticos, en el sentido de que, bueno, pues luego esta característica, luego la otra, también una aplicación real, pues hace las cosas muy bien. Entonces, eso, muy recientemente, el 28 de septiembre, pues hace un mes, no es exactamente, se acabó en el 25, y ya el segundo día, ordenamos el código de este soporte, tanto para la Ruta, como para otra gente, al repositorio oficial de la mesa. Nosotros ya lo mismo revisaron que nosotros, entonces, pero bueno, si acaso, una cosa que sí que es una ventaja para nosotros, es que el soporte principal, son cambiar cosas a lo que es en nuestro área. Porque yo os comento que en mesa, hay los drivers, el baquete, la drive efectivo, el código de la drive efectivo, y luego tienes una parte común. Al no tocar la parte común, significa que no necesitamos tanta revisión, por dos partes, porque significa que si no, podrías estar por ahí. Teníamos algunas mejoras, que sí que, en esos campos, pues dejamos fuera. Entonces, si dejamos unas cuantas semanas, de los imágenes, porque tal, aunque fuera solo los que tocábamos, y ya lo habíamos revisado, no dejaban de ser, siempre y hago parches, porque aún mal ellos, dejaban un cierto margen, de ese hábito y de fiarse. Y bueno, la tarde de octubre, pues ya siempre lo que es lo mismo. Si tú, coges la rama oficial de mesa, con esa, en desastre, que de poco, pues ya va a ser una delicia. Y utilizas, porque también, claro, una de las partes a mesa, pero también una de las partes a que, a que, a que, a que, a que, a que, a que hay. Se me manés, me van a montar a mesa, o a que a que, a que, a ese aporte. Si utilizas otras cosas, pues ya se puede, a la media del principio. Los siguientes objetivos, para el principio, pues es, o que tenéis este sello oficial, de, pues eso, tu driver, un pgl, un pgl, un pg, un vulcar, y luego, lo de siempre, siempre que la cosa, probando tu, aplicaciones, con todos esos test, y otra cosa, otros usuarios, tendrían que usarlo bien, entonces, claro, queda un momento en que, seguro que aparecerá un problema, una operación, entonces, pues el objetivo, en un mes es, que ahora ya está empezando bien, se puede encargar, no sé, creo que se puede encargar, no sé, si ya está llegando la gente, hay ya, otros que deberías mirarlo, pero claro, cuando que se llegue la gente, y la gente que se ponga la verdad, pues seguro que tienen que hacer, bueno, un trabajo público, y luego, bueno, lo ideal, lo normal, seguido, la uso en el, en las cosas que podemos hacer, más características, lo bueno es que, la mayoría, como he dicho, como hay muchas partes comunes, en el medio de las 24, en la 5, en la mayoría de los casos, excepto cosas que no soporta la actual, solo es una mejora en uno, la mejora es una dos. Otra cosa que no comenté aquí, o sea, que no están las transparencias, pero yo creo que, como ya os comentamos, como ya comenté, el driver del 3D, aunque la Android 4, daba soporte a VideoCore, o sea, que la Android 4, que estábamos VideoCore 6, suele que le había dado soporte a VideoCore 5, bien, entonces el driver tenía varios, si estamos en esta versión, haces, si estamos en esta versión, haces, entonces el driver, soportaba hasta 4 generaciones, distintas de hardware, o sea, problema, nosotros, que éramos los que estábamos trabajando, más activamente, con el driver de Procto, no teníamos ese hardware, no lo probábamos, nadie lo probaba, es más, un día, utilizábamos el segundo otro, a probar esas versiones, y no funcionaba, porque claro, el objetivo principal, era el final de la Android 5, entonces, esas partes de soporte para otras versiones, pues no estaban siendo probadas, y es más, nosotros también, seguramente, por lo menos compiladas, pero bueno, tenemos cambios, al copiar, y seguimos, pero la primera, y claro, al final, cuanto más cosas soportes, más trabajo tienes, pero la primera se decidió, ya que el uso principal para estos drivers, de las 24 o 5, es quitar el soporte para esas, para las otras, entonces, es una cosa que, en lo mismo, se está probando, entonces, una vez, ahora mismo, han pasado los test, pero falta, la referencia, que se realice, y una vez que eso se integre, el driver de U3D, y U3D, y U3D, no soportará, específicamente, las características que usan, las que usan, las que usan 24, y las 25. Como referencia, entonces, aquí, en estos cuatro años, llegamos, nada que nadie ha creado, un bug, una ISO, diciendo, no me funcionan, en este caso, todo eso, todo el 24, o sea, los anteriores, los anteriores, es para la gente, Y, no sé si me va a ser cierto, pero que sí. En cuanto más, si alguien tiene alguna pregunta. Aplausos.